Música Bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada de Oro TV Hoy vamos a enseñarles una pequeña visita que le hicimos a nuestro amigo Chef Pax Así que voy a, antes de empezar todo, quiero que vean esto que le hicimos a Chef Pax Varios chefs que lo visitaron, véanlo Dímelo, estamos aquí en la placita de Santurce, mirá Estamos aquí en la placita de Santurce y vamos a darle la sorpresa al Chef Pax Que recientemente fue galardonado como Best New Chef de la revista Food and Wine Así que estamos aquí, mirá, en John Goldberg Y ando aquí con mi corillo, vamos a ver con quién ando aquí Vienen varios chefs que ya mismo llegan por ahí a unirse a la celebración Aquí ando, mirá, ando con Marimal, ando con María, la gerente de Cocina Rica Y ando con mi hermano, Ángel, el mago Medina Ya tú sabes, de allá de Cómedor Así que vamos para la cocina, vamos para la cocina Vénganse muchachos, vamos para allá A ver si no me caigo aquí grabando con esto Tomaré la sorpresa al Chef Cuando lleguemos allí a la cocina, cuando lleguemos a la cocina le gritamos felicidades Ok Sí, sí, eso es Vamos para allá No me voy a caer aquí yo Por aquí Aguántate ahí, vamos a ver dónde está la cocina Por aquí, que no quiero que el Chef me vaya a ver Vamos para el patio Por aquí, por el patio Esto está lleno Ahí tenemos a Audrey Soe, Audrey Vamos para la cocina Vamos para la cocina por aquí No me voy a caer Dímelo Chef, ¿qué es lo que tú estás haciendo papi? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Vamos a ver, claro papi Soe, estamos activos Este es para acá ¿Qué tú estás haciendo? Hablame Está activado, está formado, está formado lo sé Te venimos a dar la sorpresa aquí Venimos nosotros adelante Pero viene un par de Chef también para acá A darte la visita A jaltarnos, a probar todo lo que has hecho Y a felicitarte por tu vez Por lo que te ganaste papi Porque tú te lo ganaste Así que estamos orgullosos de ti Estamos aquí Ya tú sabes, apoyándote Así que vamos a jaltarnos ahora papi Y ahí está Pues ya ustedes saben Fuimos allá, le dimos la sorpresa Ese hombre nos ha llenado la mesa de comida Pero si les digo Que más o menos el menú como tres veces nos sirvió Porque todo estaba tan rico Que queríamos volverlo a probar todo Así que fue espectacular Muchas gracias a nuestro amigo Pax Que fue su nominación Su nominación no, su galardón Porque salió Best New Chef ¿Verdad? En Food and Wine Así que los felicitamos Y como dije en el video anterior Este logro de Pax Es para todos los cocineros de Puerto Rico Que estamos tratando de llevar la isla A otro nivel Así que esta receta que vamos a hacer El día de hoy Se la quiero dedicar A mis amigos de Manposteado Porque saben que Eso es lo que voy a hacer Me han posteado Así que mira Moisés y Jonathan Allí no van a poder probar la receta Pero yo se la voy a escribir Y si ustedes quieren recrearla Pues no hay problema Me llaman Yo voy y se las hago allí Donde ustedes quieran Hola O vienen aquí Yo les invito Y les hago un manposteado aquí Así que También Antes de que se me olvide Bien importante Estamos en el mercado del chicharrón Este próximo domingo 28 Vamos a estar allí Y es algo bien cool Bien chévere Que está pasando Porque son los dos años Es aniversario De lo que viene siendo El mercado del chicharrón Ahí en El nido En Bayamón Así que vamos a estar allá Con oro Para que usted pueda comprarlo Adquirirlo como siempre Vamos a tener Vamos a ver que otra sorpresita Aparte de oro Que otro producto Podemos llevar hecho Con lo que viene siendo oro Nuestra crema de ajo Nuestro aceite de ajo Hoy vamos a ver Una variación Que le hicimos al aceite de ajo Que huele Y se ve espectacular La vamos a ver ahora Con el manposteado Así que Ustedes se preguntan Que por qué tengo Esta pata de serrano Aquí al lado mío Es bien sencillo Porque nuestro manposteado De hoy va a tener Jamón serrano Mira Directo de la pata Esta patita Mira yo la compré Hace Una semana y media Más o menos Están a buen precio Las están poniendo A buen precio ahora Y te incluye Lo que viene siendo La base Te trae el cuchillo Te trae todos los muñequitos Para venir con la pata De jamón serrano Un truco que les quiero decir Que por eso la tengo aquí En display Para que ustedes vean Quiero que Marimar Por favor te acerques Por aquí Para que veas Que ya yo hice Ya yo piqué Unos pedazos de la pata Y ustedes ven Que esto que está aquí Es la grasa Que yo saqué La guardé Porque esto nos ayuda A conservar la pieza Húmeda ¿Verdad? Y que no se Que no se seque Toda esta parte de acá Que ustedes ven Es todo lo que vino Ya seco Si yo no le pusiera La grasita arriba Se pondría toda la pata De esta forma Y esto es para conservar Toda la pieza Lo más posible Usted puede dejarla así Afuera en su casa Siempre y cuando le ponga La grasita arriba ¿Verdad? No la tape Porque si la tape Lo que puede hacer Es que cree hongo Así que usted la deja así Y usted mira Toda la mañanita O cada vez que usted quiera Le invita el dinito Los amigos Los panas Lo que sea Y pica un pedacito de jamón Y lo sirve Y eso es espectacular Esta patita La compramos Con un propósito especial ¿Verdad? Porque ya que dije Los dos años Del mercado del chicharro Estamos Nosotros El jueves pasado Celebramos Los dos años De cocina rica Así que Hicimos una fiesta aquí La pasamos brutal Comimos Bebimos Bailamos Y celebramos El esfuerzo Que hemos hecho Por estos pasados dos años Así que Vamos a empezar a cocinar Vamos a hacer El mal posteado Vamos para 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 aquí para evitar que se nos vaya a mezclar, se nos vaya el achote para allá para nuestro amposteado, que no queremos eso. Así que ponemos aquí entonces a fuego mediano alto y vamos a empezar añadiendo un poquito de la grasa de jamón serrano, mira lo que dice, la piqué finitita, esto es grasa, simplemente grasa y esto es para añadirle sabor a nuestro amposteado. Ya con este aceite que ya usted sabe que este aceite ya tiene sabor, esta grasita nos va a ayudar a soltar más sabor todavía en nuestro amposteado, así que vamos a meñearlo aquí. Esto es una receta que usted hace con ingredientes del arrocito y la bicholita que le sobró del día antes. Usted puede hacer el arroz si usted quiere hoy perfecto y se lo añade, quiere hacer las bicholitas hoy perfecto, pero yo le digo un truco, si usted lo hace con la bicholita del día entero le va a quedar mucho mejor. Ya tenemos la grasita ahí soltando, vamos a añadirle entonces la cebollita, tenemos por aquí unos pimientitos y tenemos por aquí entonces el jamón serrano picado en las quitas, usted lo pica como usted desea, si usted lo quiere picar en las quitas, si lo quiere picar en cuadritos, como usted le use, eso no hay problema, lo importante es que lo use en la receta y usted ve como todo esto está cogiendo color simplemente con nuestro aceite de oro confusionado con achiote. Aquí es importante, entonces vamos a añadirle lo que viene siendo un poquito de comino, usted sabe que las bicholas van con eso, un poquito de coriandre, vamos a agregarle entonces un poquito de pimienta, vamos a agregarle entonces un poquito de sal, usted sabe que la receta como tal va a estar en la parte de abajo de la descripción del video para que usted pueda hacerla en su casa con la medida y recuerde que si no está usando el aceite de oro ni la crema de oro, esto no le va a quedar como Dios manda, así que mire llame al 244-9923 para que haga la orden o pase por el mercado de chicharrón este próximo domingo para que se lleve bien el combito y haga entonces más posteado en su casa, ok? Así que ahora vamos a añadirle lo que viene siendo el arroz, vamos a añadirle el arrocito, en este caso estoy usando arroz jambín, pero si usted tiene cualquier arroz en su casa, blanco, eso importa, usted use el arroz de su preferencia, ok? Mire que esto ya, sin echarle la bichuela, ya esto puede ser un plato, porque esto ya huele y se ve espectacular, ok? Vamos a bajarle un poquito el fuego, vamos a añadirle, hicimos un poquito de bacon primero también, para añadirle ese crunchy, ya que no estamos usando una proteína, pues estamos utilizando una proteína como tal, un pollo o algo así, pues estamos utilizando bacon y jamón serrano, ok? Aquí tenemos un poquito de paprika ahumada y obviamente nuestra crema de ajo, vamos a echarle ahí bien a sin miedo, que esto es parte del sabor que nos va a llevar este man posteado, vamos meñándolo, ya ustedes escuchan que él está como tostando, y ahí es la parte donde usted sabe que ya la bichuela tiene que hacer su introducción, ok? Antes de eso, vamos a echarle un poquito de tortón, esto es un poquito de vera, para darle un pique ahí de pique, y nos vamos entonces con nuestra habichuelita, usted le echa la habichuelita ahí, que es chévere, y ahora ese arrocito que costó un poquito, que ya ha cogido todo ese sabor, con toda esa especies que le echamos, esto está ahora, ahora sí que está ahí, Dios mío, esto sí que huele ahora, pero como Dios manda, no huele espectacular, no, esto está riquísimo, vamos a echarlo un poquito más bien, a mí me gusta que estemos ahí, a mí no me gusta el man posteado seco, ni que parezca roquizado, el man posteado para mí, para mi pensar, debe quedar, ¿verdad? moja ahí, entonces tenemos un truquito más acá de los chefs, vamos a apagarlo, porque ya estamos bien en consistencia, vamos a echarle, mira, un poquito de aceite de trufa, y este aceite de trufa blanca, usted lo consigue en COT, con mis amigos de COT, ¿verdad? así que usted va a comprar el potecito, le cuesta como unos 24 dólares, pero esto dura un montón, y huele, esto le vamos a mirar, un toque culinario ahí, para llevar ese man posteado, un poquito más arriba, ¿ok? ya usted sabe que los productos oro son precisamente para eso, para elevar su cocina, ¿ok? ya con esto estamos, mira, estamos ready, así que yo diría, que vámonos entonces para acá, para platearlo, vámonos entonces con la parte, ¿verdad? esto que tengo aquí, orégano brujo, lo saqué del patio, esto me lo regaló mi amiga Estefan, esto se ha muerto 15 veces, y ha revivido 15 veces más, así que, usted lo que hace, es que si se le está muriendo, desea que una ramita, lo planta de nuevo, y esto vuelve a crecer, por arte de magia, así que, gracias a estefan, que me lo regaló, que ha durado, y lo he utilizado en mi cocina, un montón de veces, lo picamos bien finito, ¿verdad? y se vamos a añadir fresquecito aquí, usted puede cocinarlo también, a mí me gusta añadirse a los fresquecitos, porque va a darle ese, ese toque ahí, bien chévere al final, es aquí, bien bueno, ¿ok? ya usted ve como se ve la consistencia, miren lo que tengo aquí, tengo, mira, una guita bien chula que conseguí por ahí, vamos entonces, aplatearlo, nuestros ampospeados, que se ve, esto huele, pero usted no tiene ni idea, como huele esto, esto huele de verdad, en serio, bueno, 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 vamos a dejarlo por ahí, vemos acá, entonces, vamos a echarle, mira, tenemos por aquí, un poquito de cilantro, vamos a chopear un poquito de cilantro fresco, que ya usted sabe que este cilantro, mira, cortesía de nuestros amigos, mira, ya usted sabe, nuestros amigos de HappyFan, los que nos ponen al día, toda la semana, mira, nos inundan de hierbitas aquí, así que ya usted sabe, gracias a nuestros amigos de HappyFan, que siempre nos ponen al día, le echamos ahí el cilantro fresquecito por encima, y tenemos unas florecitas por aquí, que me sobraron, de un catering bien bonita, con unos colorecitos bien chulos, así que vamos a ponérselos por ahí, para que no se pierda, para darle un poquito de uso, ¿verdad?, antes de que se nos vayan a morir, así que mire, este es el producto final, ahí tenemos, mira, nuestro ampospeado, ¿ok?, tenemos por acá, un ingrediente que se me faltó ponérselo, pero no se preocupe, que estamos todavía aquí, mira, esto es un poquito de reducción balsámica, a mí me gusta echarle a par de ese dulzón, ya que no conseguí, no tenía en mi nevera, amarillitos, pero si usted tiene uno amarillito, usted se lo pone adentro y se lo han posteado, y ya usted se ha matado la línea, en este caso, ese dulce lo voy a sustituir por este poquito de reducción balsámica, ¿ok?, así que mire, como siempre les digo, si usted no puede vernos, puede escucharnos a través de todas nuestras redes de podcast, estamos en las más famosas, que son las de Apple, las de, que son las de iTunes, que viene siendo ancho, Spotify, usted va a ver en la parte de abajo y va a poner toda esa plataforma para que usted pueda escucharnos en el carro, antes de dormir, en el trabajo, donde usted desea, ya usted sabe que este domingo vamos a estar en el mercado del Chicharrón, próximo domingo 28, este que viene ahora, vamos a estar ahí con el producto, y vamos a ver que nos llamamos por ahí de esa hora para que usted, ¿verdad?, pueda probar oro utilizándolo en algún otro producto, y si usted quiere hacer este pan posteado, tiene que ir a comprar el producto el domingo, porque si no usa oro, no va a llevar su cocina y este plato no le va a quedar como Dios manda, así que recuerda a mis amigos de pan posteado, esto que ustedes no lo van a probar, pero se lo hice de corazón, así que ya ustedes van a tener la receta por ahí, y como les dije, los invito acá, yo se los preparo para que los beben, así que nos vemos en la tercera edición de Oro TV, vamos a ver si, ¿verdad?, si Dios permite y los planes va todo bien, dentro de unas tres semanas a un mes, volvemos entonces con nuestra tercera edición de Oro TV, nuestra tercera temporada, por el momento nos mantenemos en contacto con la red de Dios te sabe, 244-9923, así que nos estamos viendo, vale.